Juan Gabriel está vivo. Esto respondió AMLO. Ni el presidente de México se salva de la gran expectación sobre la polémica en torno a la figura de Juan Gabriel. De interés Joaquín Muñoz AMLO López Obrador Juan Gabriel. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue abordado por un reportero que se encontró con él en un aeropuerto y, sin previo aviso, le lanzó una pregunta que pocos se habrían atrevido a realizarle. El comunicador de Telemundo aprovechó toda la expectación que ha generado la presunta reaparición de Juan Gabriel el próximo mes de enero. Después de que el pasado fin de semana no hubiera ni rastro del cantante que, oficialmente, murió el 28 de agosto de 2016. El periodista se acercó a López Obrador y le preguntó si tenía alguna información adicional sobre el estado en el que se encuentra Juan Gabriel. Ya que muchos realmente piensan que el divo de Juárez está con vida y esperando el momento oportuno para su regreso. Sin inmutarse y con una sonrisa de complicidad, el tabasqueño no quiso dar su opinión personal sobre el tema y los rumores. Juan Gabriel, esté donde esté, es un ídolo de México, señaló. La polémica sobre la falsa muerte de Juan Gabriel alcanzó a López Obrador tras una entrevista que concedió el ex-manager del cantante. Joaquín Muñoz, responsable al 100% de las especulaciones que giran en torno al tema. El ex-colaborador del intérprete de Amor Eterno reveló a los medios de comunicación que el presidente de México tiene conocimiento de que Juanga se encuentra vida y que se comprometió a ayudarlo a su reaparición pública. A pesar de que el periodista insistió sobre estas declaraciones, el mandatario se mantuvo silencioso y decidió evadir los cuestionamientos. Sin caer en descalificaciones y sin rechazar los comentarios de Muñoz. Los fans de Juan Gabriel siguen esperando que el divo de Juárez resucite. El ex-secretario del cantante había prometido que aparecería este 7 de enero, fecha del nacimiento del divo de Juárez. Incluso, hizo que el presidente de México ingresara a la ola de rumores. Los fans de Juan Gabriel siguen esperando que el divo de Juárez resucite imagen de archivo. Escuchar el artículo. Un día como hoy, pero hace 69 años, nació el cantante mexicano Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel. En Paracuaro, México, y falleció el 28 de agosto de 2013, en Santa Mónica, Estados Unidos. Según informó su familia y como consta en el acta de defunción que fue emitido por el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles. Su muerte no significó que mengüe su presencia en la prensa, más al contrario su nombre no ha dejado de llenar los titulares de la prensa rosa. Ya sea porque le fueron apareciendo hijos o por problemas de herencia de sus cinco hijos reconocidos. Cuatro adoptados y uno por inseminación artificial. Pero, en el último trimestre de 2018 se sumó un nuevo dato de película, que el divo de Juárez no había muerto. El autor y encargado de promover esta noticia fue Joaquín Muñoz, el secretario del cantante. Que no se cansó de convocar a conferencias de prensa y de visitar medios de comunicación para presentar supuestas pruebas. Como audios y fotos, de que el bastión de la música regional mexicana que ha vendido más de 100 millones de discos como solista solo fingió su muerte. Incluso, fue más allá, le puso fecha a su reaparición, primero que sería el 15 de diciembre y luego este 7 de enero, justo para su cumpleaños número 69. A esto se sumó que el 31 de enero en la cuenta verificada de Twitter del cantante se publicó el siguiente mensaje. Que hoy el fulgor y la prosperidad de un nuevo comienzo inunde sus hogares de amor, fe, y sobre todo mucha pero mucha salud. Enhorabuena que pasen un feliz año nuevo en compañía de todos sus seres queridos, que no hizo más que echar más leña al fuego. Además, Joaquín Muñoz que no se cansa de azuzar los rumores aprovechando que ha conseguido la atención de la prensa. Se entrevistó con María Celeste Arrarás, de Al Rojo Vivo de Telemundo, y le entregó una supuesta foto de Juan Gavivo. También le dijo que el artista no quería cámaras y que estaba esperando la autorización de una persona para resucitar. Muñoz también apareció la semana pasada junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en Al Rojo Vivo. María Celeste Arrarás, aprovechó para preguntarle si AMLO, como es conocido el mandatario mexicano. Era la persona que daría el visto bueno, pero el exsecretario se escudó diciendo que no estaba autorizado para hablar. La pregunta de Arrarás fue tomada por periodistas en México y se la trasladaron al presidente. AMLO con su respuesta no hizo más que aumentar el misterio. Juan Gabriel esté donde esté es un ídolo de México y luego de mirar al reportero y guardar silencio, agregó. Ya hablamos hoy bastante y les invito mañana a mi conferencia, sobre temas gubernamentales. Todo esto no ha hecho más que generar una lluvia de memes y mientras la fanaticada, entre incredulidad, curiosidad y risas, espera la resurrección del intérprete de querida, te dejamos una.